To bring them close, to be a diamond again Baby, you don't want to push it away Cause you don't like how it feels And you hate to be alone Escucha, solo quería que fueras prudente No te imagines otra cosa Empiezo a perder la paciencia ¿Se burla de mí o qué? Después de todo lo que ha insinuado Ahora pretende hacerme creer que no sabe nada Y respecto a Lori, no sé qué hacer ¿Qué pasa con Lori? Algo no va bien con ella Hay algo raro en ella Ayer me empujó y me lanzó al suelo, literalmente No me imaginaba que una niña pudiera tener tanta fuerza Sara frunce el ceño pero no dice nada Dudo si contarle el episodio del espejo Pero temo que crea que estoy loca Al final, puesto que no puedo quitarme la idea de la cabeza Me decido a contárselo todo Eso no es todo En un momento concreto he mirado en un espejo Y no he visto el reflejo de Lori en él Lo habrá soñado Eso no puede ser Me detengo en medio de una avenida Y me pongo frente a ella Como cada vez que tratamos el tema Bartoli Sara se muestra Súper evasiva ¿Por qué sigue ocultándome cosas cuando Yo le acabo de contar todas mis sospechas? Es increíble No me lo dice todo Se burla de mí No me lo dice todo Estoy convencida de que sabes la verdad sobre este tema Esos conflictos entre vuestras familias Prueban que se conocen No soy yo quien debe hablarte de eso Admites que hay algo anormal en todo esto ¿Por qué no quieres contármelo? Creí que éramos amigas Tienes que descubrir las cosas por ti misma Robin No puedo señalarte el camino Como lo he hecho ¿Ahora es la maestra espiritual? Todo lo que puedo decirte por ahora Es que desconfíes de su padre Mantente lejos de él Todo lo que puedas ¿Por qué me habla ahora del señor Bartoli? Ni siquiera lo he visto Aún no lo conozco ¿Es él el problema? Claro que no Toda la familia es una lacra Pero él Es un hombre poderoso y temible No hay palabras Lo suficientemente fuerte para describirlo Es un ser maléfico Qué exagerada No sé ¿Pero por qué? Tiene a toda la ciudad sus órdenes Y bastante poder para silenciar los incidentes con sus hijos No deja nunca nada al azar Pero nunca encontrarás nada sobre él Se asegura de no dejar nunca Nada que pueda comprometerlo de ninguna manera A ver, soy escéptica Haría bien en escucharla esta vez Sí Quizá debería escucharla y mudarme ahora que todavía puedo Uf, me pregunto qué hacer Eres mi amiga Robin Te aconsejo que te vayas de su casa Y ahora mismo No sé Son correctos conmigo Salvo el carácter espantoso de Lori Y su modo de vida un poco raro No me maltratan Si fueras mi amiga Me dirías más Me informaré por mi cuenta Si fueras mi amiga me dirías más Si eres verdaderamente mi amiga Entonces dímelo todo No puedo De acuerdo Entonces me arreglaré sola Al llegar delante de la clase Estamos de mal humor Dejamos de hablar del asunto Para no traer la atención de los otros estudiantes Sobre nuestros extraños asuntos Pero yo sigo dándole vueltas en la cabeza Vuelvo a pensar en cada detalle Piel fría y pálida Falta de reflejo en el espejo Fuerza sobrehumana Basura sanguionolenta No sé Se me ocurren varias hipótesis Y profundizaré en ellas Después de las clases No es muy complicado Con todo lo que dijo Es obvio que son Después de la última clase Sara no está entusiasmada Con la del señor Jones Esta profesora tiene una curiosa manera De explicar las cosas Estaba convencida de que me gustaría esta clase Y podría ser muy interesante Pero ella lo fastidia todo Puedes utilizar otra técnica de trabajo Y hacer fichas Lo importante creo Es como trabajes fuera de clase Sí, tienes razón Me paro en el pasillo Para dirigirme a la biblioteca Sara me llama Aún es pronto ¿Te apetece ir a tomar algo a la ciudad Antes de volver a casa? No Tengo otras cosas en la cabeza Más importantes Por el momento Las preguntas que me hago Sobre los Bartoli Me han preocupado durante todo el día No he podido tomar bien los apuntes Pensando en eso Voy a ir a la biblioteca Para buscar información Como cuando fui a informarme Sobre Mía Cooper Después de todo Pertenece a una antigua familia De Mr. Spells Seguro que encontraré alguna pista Pero tengo que hacerlo sola Prefiero mantener a Sara Fuera de esto por el momento Y además No me apetece No me parece muy abierta conmigo Uh Hace mucho que no parece el drogo Hola, hola Bueno, algunas cosas del juego cambiaron Como verán El cuadro de texto Acá sí No está más la publicidad que te da 20 Pero ahora los juegos de cartas Te duplican lo que ganes Así que gané 200 Antes sacábamos alrededor de 130, 150 Así que un poquito más Es un poquito más Gracias It is love Te amamos Seguimos No sé lo que voy a encontrar Y podría contárselo después En función de la evolución de la situación Lo siento Pero quería trabajar Una o dos horas en la biblioteca Toda la garganta Vale, de acuerdo Voy contigo Una vez que no queremos que vayan Estupendo Y ahora Los engranajes de mi cerebro Giran a toda velocidad Ya sé Mencionar a un hermano Bartoli Encontré una falsa excusa Mencionar a un hermano Bartoli De repente Una maravillosa idea Brota en mi mente Es algo pérfida Pero bueno Si quieres Sería más divertido Entre los tres Sara se queda inmóvil ¿Los tres? Si, no te acuerdas Ya te hablé de los repasos con Peter Debe estar esperándome Automáticamente se cierra Ah, ahora que lo pienso Acabo de acordarme Que tenía que hacer unas compras En la ciudad Disimulo una sonrisa Que fácil Ah, que lástima Nos vemos mañana Claro Y sin insistir más Se va de la universidad Doy la vuelta En dirección a la biblioteca Vuelvo a pensar En todo lo que No encaja en esta familia Me faltan dedos De la mano Para contar ¿Acelero el paso? Al entrar en la biblioteca Compruebo Que no hay nadie Que me conozca Antes de sentarme Ante un ordenador Reflexioné un instante Sobre cómo llevar La investigación Inicio sesión En internet Y empiezo a teclear Permanezco así Durante más de una hora Y tomo algunas notas Sobre referencias En materia de mitos Y leyendas Muchos libros Se corresponden Con lo que El Dr. Jones Nos ha aconsejado Me dirijo entonces Hacia los estantes Correspondientes Y cojo una decena De libros Después Me instalo En una mesa Para examinarlos Con más detalle Me siento un poco apartada Porque no quiero Que nadie vea Lo que estoy investigando ¿Qué voy a descubrir? El primer libro Que abro Es una vieja obra Dedicada a antiguas leyendas Oh my god Oh my god No sabía que venía Una cena Ahora Ay no No creo haberle pegado O quizás sí O quizás no Sí Le pedí Carajo Vamos carajo Igual va a estar ella sola No va a estar Drogo Qué pocas imágenes Que tiene Drogo Jugar escenas secretas Y la gané Olvidé Me sorprende Su encodernación Es magnífica Acerco las páginas A la luz del escritorio Para ver mejor los dibujos Los grabados Reproducidos aquí Son espléndidos Pero una cierta maldad Se desprende de ellos Son al mismo tiempo Espeluznantes Y aterradores Ojeando el índice Veo que aparece Una gran parte Del programa Del Dr. Jones Ay detesto Que no se le vea la cara Detesto La caga la imagen es Paso las páginas Hasta llegar a un capítulo Que presenta criaturas Que han hecho fantasear A multitud de escritores De pronto me quedo impactada Estoy muy nerviosa Impactada Voy leyendo cosas Que me suenan No comen Pero se alimentan Solamente de sangre Su piel es helada Posee una fuerza peligrosa Es tan obvio Las piezas del puzzle Empiezan a encajar En mi cabeza Los hermanos Bartoli Parecen tener Todas las características Propias de estas criaturas Mi dedo sigue Escrupulosamente Las líneas Del libro de mitos Al tiempo que Me voy descomponiendo Sigo leyendo Con el corazón A toda velocidad Se trata de un ser maligno Y solitario Por naturaleza Cuyo deseo Es absorber La fuerza vital De un organismo vivo Para satisfacer Su apetito Y perpetuar Su existencia Sobrenatural Una única palabra Ilustra inexorablemente Todas estas creencias Vampiro Vampiros Me doy cuenta De que lo he dicho En voz alta Me vuelvo nerviosa Para ver si alguien Me ha escuchado Pero nadie Me ha prestado Ninguna atención Pensar en drogo Ruta drogo Esto Pienso en drogo Que siempre Da la impresión De deslizarse Por el suelo O de llegar De improvisto De donde Quien sabe donde Y esa piel helada Sin hablar De su tono pálido Hay muchas Otras teorías Una me llama La atención Deben ser Previamente invitados Antes de entrar En una estancia Esta observación Es importante Como han hecho Drogo Y Peter Para entrar En la universidad Quien los ha invitado Y puede que la universidad Sea del padre Que la haya comprado Si son Si es de ellos O si es de otro vampiro No tienen que pedir permiso Tiene que ser Dueño de un humano Para que pidan permiso O ese mito No va para ellos Pero bueno Estoy creyendo de verdad Estas estupideces Y sos la única ruta Que no lo sabe Amigo Las páginas siguientes Ya acaban conmigo Trata de los espejos Se dice que los vampiros Tienen tendencia A evitarlos Siempre que pueden Para no ver Su verdadero reflejo Un cuerpo Descarnado Y momificado Intento recordarles En efecto Ve a Lori Saltar precipitadamente De su silla Ha podido confundir La ira Con el He podido confundir La ira Con el pánico Perdón Intento recordar Lo ocurrido Con mayor precisión Pero no lo consigo Estoy convencida De no haber visto Nada de eso Pero Quien sabe Lo que ella Habrá visto Eso es verdad Si son conscientes Si son ciertos Los horrores Descritos aquí Entendería Que Se haya dado Prisa en huir Que horrible castigo Incluso para una niña Vampiro Sigo pasando Las páginas A toda velocidad Completamente Impresionada Por lo que voy Descubriendo Estoy emocionada Aquí se precisa Que es posible Detectar a los vampiros Por sus ojos Que pueden traicionar Su estado de ánimo En efecto El color de sus pupilas Puede cambiar Cuando se sienten Estimulados Por la sangre O cuando están de casa Sus pupilas Adquieren Una ligera Forma oval Y se parecen más A la de los gatos Un destello De lucidez Me atraviesa entonces Junto con una fuerte Sensación de opresión Oh my god Dale amiga Descubrila Veo la cara De Lori Al empujarme Ayer por la noche Me pareció Que por un instante Sus ojos Se ven puestos rojos A medida que examino El libro Estoy más convencida De que mi teoría Es la correcta Los vampiros Además de ser muy rápidos Y poseer una fuerza Sobrehumana Nunca pueden ser heridos Esto explicaría también El temor Que Drogo Inspira a Loan Que delante De sus amigos Era tan arrogante Y sin embargo Se fue tan rápidamente Sin insistir El mito De los dientes puntiagudos Está igualmente comprobado Lo estaría ligeramente Para pasar desapercibidos Pasando Pensando en este detalle Admito que nunca Me han llamado la atención Sus dientes Al menos no por ahora Mi corazón se acelera Cuando leo un pasaje Sobre su fascinante aura Ese poder de atracción innato Están dotados De una belleza Y un encanto Al que difícilmente Podemos resistirnos Para hacernos débiles Y estar a su merced Esto podría explicar Mi actitud Tan contradictoria Con Drogo De algún modo Me tranquiliza Eso no es No, eso no es todo Te gusta Pero es más que eso No siento la misma emoción En presencia De Nicolai y Peter O es que no utiliza Su poder sobre mí Pero ¿Por qué Drogo Si lo hace? Al final Drogo juega conmigo Como un depredador Con su presa Su cosita Como se empeña En decir Sacudo la cabeza De un lado al otro Sigo pasando las páginas De nuevo Algo atrae mi atención Cuando saco a la luz Algo que estaba oculto Pero presente al mismo tiempo Se precisa que los vampiros Pueden desarrollar Otras aptitudes Como la telepatía O la hipnosis Podría incluso Tomar el control De ciertos humanos Un escalofrío Me recorre la espalda ¿Soy solo? ¿Soy yo su marioneta Desde que he llegado? Recuerdo vagamente Que ya extrañé En charla con Nicolai La noche de mi llegada Era como si me faltaran trozos Leyó en mi Parecía leer en mi Al decirme que no estaba sola Era justo lo que tenía en la mente ¿Me manipuló? O peor ¿Jugó con mi mente? ¿Por eso me quedé al final En la casa? ¿A pesar de todas las señales Evidentes que tenía ante mi Y todas las advertencias De Sara? Sí Leo y releo cada libro De mi montón Y sigo petrificada Ahora tengo una visión Totalmente nueva de la realidad Como si volviera a ver claro No sé qué hacer El pánico se apodera de mí Decido ser valiente Decido ser valiente Ellos ignoran Que he descubierto su secreto Así que tengo esa ventaja ¿Quién sabe lo que decidieran Si lo supieran? Seguro que tienen una buena razón Para mantenerme con vida Por el momento Pero ignoro cuál puede ser No puedo vivir con ellos Tengo que irme cuanto antes Vuelvo A los libros Para encontrar información Sobre los medios de defensa Pero Varían según las culturas Las cruces El ajo El agua bendita La luz del día Todo esto se contradice Además está claro Que la luz del día No les asusta en absoluto Una cosa me tranquiliza Parece que pierden su poder Al amanecer Cierro el último libro Cojo el montón Y coloco cada obra En sus sitios Mis manos tiemblan Y la velocidad De los latidos De mi corazón Delatan mi ansiedad Al colocar el último libro Con la mano Sobre el canto Pienso un momento Tengo que buscar Otro lugar de residencia Pero ya Un hotel Un apartamento Da igual Pero tengo que ponerme a salvo Salgo de la teca precipitadamente Salgo mostrándome Increíblemente tranquila Tranquila No hay que levantar sospechas No quiero atraer la atención Sobre mí Cuando Actuando de manera irracional Pero En mi interior Estoy lejos de estar tranquila Al llegar Cerca de la parada Del autobús Me doy cuenta De que acaba de pasar Genial No me siento capaz De esperar Un cuarto de hora aquí Con todo lo que tengo En la cabeza Me volvería loca Si no lo estoy ya No importa el tiempo Que me lleve Pero tengo que hacer algo Andar me ayudará Quizá a tranquilizarme Después de todo Solo vivo con vampiros Un paseíto nocturno Y todo irá mejor Vivo con vampiros Joder No son solo unos fantasmas De nada Son criaturas maléficas Que pueden chupar la sangre En unos minutos Si tienen hambre Me imagino Los peores horrores Es todo tan inverosímil Debo ser la protagonista De una novela fantástica No veo otra opción Porque si es la realidad Me va a costar mucho Ser optimista O solo soy un personaje secundario Que vive sus últimas horas La estudiante A la que liquidan El principio de la historia Siempre funciona Para preparar El escenario Debería tener miedo Y sin embargo Tengo unas ganas locas De echarme a reír Deben ser los nervios Que me traicionan O la locura Que ya asoma Al llegar delante De la casa Recobro el aliento ¿Cuál es el plan? O ir por la noche Entro Hago lo de siempre Guardo mis cosas En secreto Y por la noche Cuando la casa Está en calma Pongo pies Empolvorosa Echo un vistazo A un lado No hay coches Con un poco de suerte La casa estará vacía Si no es así Tendré que Tener sangre fría Y no es Un juego de palabras Porque si descubren Que es ese secreto Puede que no les haga gracia Y yo no podría Defenderme Pensando esto Traigo saliva Y voy a hacer La gran escalera Que lleva a la entrada Me viene a la mente Un recuerdo Me veo El día de mi llegada Subiendo estos mismos escalones Y me acuerdo De mi inquietud Ya tenía un mal presentimiento Debería haber hecho caso A mi intuición Y haberme ido A toda pastilla Ahora tengo que asumir Las consecuencias De mis actos Y En este momento Se trata de salir De este infierno Una vez dentro Me quedo inmóvil En el medio del hall Agudizar el oído Subiendo Subir rápidamente A mi habitación Agudizar el oído Agudizar el oído Pero no escucho Ningún ruido Eso me tranquiliza Porque Nicolás Y Peter Son muy discretos Decido subir Al piso Sigilosamente Siguiendo mi instinto Cojo mi maleta Y la pongo Sobre la cama Echo dentro Toda mi ropa Y comienzo A coger El resto de mis cosas Ay Nicolás Es un montón Que no te veía vos Como yo no juego Más tu ruta Bueno Estoy Engripadita Pero vamos a hacer Lo que pueda Robin ¿Qué haces? Pego un respingo Me quedo paralizada Muerta de miedo Pego un respingo Así que no estaba sola Finalmente Me vuelvo incómoda Intentando tapar Con mi cuerpo La maleta llena de ropa ¡Decile! Si te querían Si quisieran muerta Ya te hubieran matado Hace rato ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.